Previamente hablamos con José Domingo Pérez, fiscal provincial del caso Ebrecht en Perú, que nos ayudó a analizar el impacto en la continuidad de las investigaciones sobre el caso de la renuncia de Chávarri. Sí, considero que la dimisión de Pedro Chávarri al cargo de fiscal general del Perú garantiza la continuidad de las investigaciones que se estaban siguiendo por los hechos vinculados a sobornos, pagos indebidos y donaciones ilegales a campañas de parte de la empresa Odebrecht a funcionarios peruanos. La indebida injerencia que ha tenido Pedro Chávarri en el regular desarrollo de las investigaciones tuvo su momento cumbre cuando el pasado 31 de diciembre cesó en el cargo a Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial que se dedica a estos casos y me cesó también en la función que venía cumpliendo como fiscal investigador en estos procesos. Considero que la intervención que ha tenido Pedro Chávarri ha sido nefasta para los intereses de la sociedad peruana. Esto quedó evidenciado cuando del desarrollo de las investigaciones se obtuvo testimoniales de testigos protegidos, colaboradores y documentos que daban cuenta de una colusión o un pacto indebido también nos contó que podría ocurrir después de todo este proceso en cuanto al caso de Odebrecht en Perú. Escuchemos. Lo que va a continuar es el regular desarrollo de las investigaciones. Pedro Chávarri como fiscal general de Perú procuraba al destituirnos que no se firme el acuerdo de colaboración eficaz o lenidad con la empresa Odebrecht este próximo 11 de enero. Con la renuncia que ha formulado se encuentra el camino expedito para que se pueda retomar estas coordinaciones y gestiones que se vienen llevando a cabo y en una próxima fecha firmar este acuerdo de colaboración que va a permitir tener mayor prueba respecto a los hechos investigados, no solamente respecto a la investigada Keiko Fujimori, sino respecto a los expresidentes de la República del Perú y otros funcionarios que se vienen investigando.